Hola que tal amigos de YouTube espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a este video el día de hoy vamos a ver una lista remota para ver televisión en vivo es una lista popular en internet por su funcionalidad así que pues vamos a ver la lista para ello yo voy a utilizar el reproductor de Roku para los que no sepan pues está de manera gratuita en los canales de transmisión la manera de agregar las listas a este reproductor pues nos vemos aquí donde dice nueva lista en la primera ventana tenemos que poner el nombre yo le voy a poner el nombre del autor de la lista y posteriormente pues simplemente pegamos ya lo que es la lista remota la guardamos, salimos completamente de la aplicación y volvemos a entrar bueno y aquí ya estamos en lo que viene siendo la lista como ven pues es de Adrian List la cual es este pues es alguien que hace las listas y le queda muy bien la verdad son listas funcionales, listas estables que van muy bien como pueden ver la lista es muy limpia trae pues los canales más populares los canales que todos utilizamos y pues que todos queremos tener la calidad es de estándar a HD trae canales de México trae canales internacionales y funciona muy bien la verdad está muy estable trae canales infantiles de todo tipo de canales es una lista la verdad bastante completa bastante amplia como pueden ver así que yo se las voy a dejar en la descripción del video junto con otras listas que por si esta no les llega a funcional se las voy a dejar ahí para que ustedes la agreguen y una disculpa por estos últimos estas últimas semanas no he estado subiendo videos de manera frecuente ya que tenía algunos problemillas ahí de tiempo con la escuela pero ya vamos a regresar otra vez a esto hacer videos cada dos o tres días o en cuanto salga algo nuevo yo se los haré saber para que estemos pues al día estemos pendientes así que sin más espero que disfruten la lista y nos vemos en la próxima